Muy buenos días, bueno, me equivoqué por mil dólares y aquí tenéis la clave que vuelvo a repetir de este movimiento. Creo que es súper importante tenerla en cuenta porque como la abandonemos y nos despistemos, te pueden dar una pequeña bofetada de realidad. Bien, oye, que si viene la irrealidad tampoco le vamos a poner pega, ¿no? Porque el trabajo principal está más que hecho, hace mucho tiempo. Por eso tenemos la cartera de Alcoins con un 30% de beneficio, por eso tenemos la cartera de Bitcoin con un X% de beneficio y por eso tenemos otras cosas con un X% de beneficio. Que es mejor no decir, no publicar, porque hay mucha gente que yo no sé qué manía tenéis de decir, yo tengo no sé cuántos bitcoins. O sea, os voy a decir una cosa, si es mentira, ¿vale? Pueden ir a por vosotros por una mentira, cosa que es más estúpida del mundo. Y si es verdad, mal ejemplo tenéis, ¿vale? De seguridad sobre vuestras cosas. A mí cuando algún idiota me dice, ah, enseña más, pero tú piensas que yo me tengo que justificar ante ti. Yo lo hago con mis alumnos y ellos podrán decir lo que tengan que decir, punto, que es con la gente con la que yo me tengo que justificar. Y lo hago porque quiero, porque sé que tienen esa posibilidad y porque lo que quiero, que por cierto tenéis la clase de ayer ya subida, ¿vale? Lo que quiero es que tomen ejemplo, tomen ejemplo. Un líder genera ejemplos. Entonces, bueno, pero con lo que lo tiene que hacer. No ir de sobrado, como pasa en muchos casos y luego así les meten los palos que les meten. No solamente los cacos, sino también nuestra prima que es por ahí. En fin, me equivoqué por mil dólares, ¿por qué? Porque Pantera Capital dice que 117.000. Yo digo 118.000. 98, 118, sabéis que es mi rango. Evidentemente imagino que Pantera Capital tendrá también su parte, su mitad, ahí que diga, yo creo que a partir de aquí. Pero bueno, más o menos, mira, coincidimos. Coincidimos en cositas. Mira, sorprendentes. 117.482, es decir, ni siquiera mil dólares. Por menos. Por 518 dólares. Madre mía. Bueno, en fin, ahí está. Otra petición sugiere que Pantera Capital podría alcanzar 155.000 dólares. Sí, tiene ciertas posibilidades, esto es verdad. Pero bueno, yo prefiero, como digo siempre, estar más bien con los pies en el suelo y a ver qué tal vamos. Bien, dicho esto, vamos a ver las claves, las claves de dónde vamos y dónde venimos. Y que no tenemos que olvidar a lo largo del ciclo y a lo largo de las consiguientes caídas. Bueno, de momento tenemos a USDT, que está diciendo, y no puedo con el soporte, más o menos en niveles del anterior, hombro, cabeza, hombro, no sé. Ahí está intentando hacerlo. Y por otro parte tenemos a Bitcoin en 4 horas con este hombro, cabeza y parece que está haciendo el segundo hombro. Ahora, para que lo haga, tendríamos que venirnos a zonas más altas, más o menos a la zona de los 66.000, ¿vale? A ver si lo hace. ¿Por qué no? Claro que sí, puedo hacerlo perfectamente. Ayer estuvimos en la clase haciendo ciertas predicciones y si lo hace ya sabéis dónde va. Tenemos ahí algo interesante. Una resistencia, una zona de resistencia muy importante y varios tepes. Y bueno, podrían darse, ya veremos. Paso a paso, todo paso a paso. En cuanto a esto, diario. Vamos a ponernos aquí, en diario. Pero, importante, ¿vale? Canal descendente, roto, pullback, vamos arriba. Esto está roto. Si nos ponemos en 4 horas, ¿vale? Vemos que efectivamente está roto. Esto es una falsa ruptura. Y se ha roto al alza. Puede ser una falsa ruptura y luego vense abajo. Sí, claro, efectivamente. Estas son pequeñas figuritas muy pequeñitas, ¿vale? Entonces, tampoco son definitivas ni mucho menos. Pero lo que yo quiero ver es otra cosa completamente distinta que me parece que está aquí. Sí, aquí. ¿Vale? No perdamos, no perdamos en diario la media de 100, ¿vale? La media simple de 100 no la perdamos. Y no perdamos de vista, evidentemente, la de 200, que una vez perdida la de 100 sería el siguiente soporte dinámico si no tenemos nada al alcance. De momento, para mí es la clave, la media de 200, la de 100 es el sustento principal. Veremos que la de 50, igual que se acerco aquí, aquí se puede acercar incluso a hacer un cruce. Hacer un cruce. Digamos que es como hacerle la cobra. Aquí vino, le hizo la cobra, pues aquí hace, aunque la cruce un poquito, luego le hace la cobra y sigue hacia arriba. Si no la toca, mejor. Si no la toca, mejor. Pero, bueno, la importante, la más importante, el sustento está aquí. ¿Vale? En la media de 200. En el ciclo pasado fue la de 100, ¿vale? Si lo vemos, una vez que perdimos la de 100 ya nos fuimos al carajo. Y más el cruce de la de 50 con la de 100 estuvo fuerte. Pero, bueno, vemos que la de 50 nos marcó, digamos, los mínimos. Y la de 100 era la que había que vigilar. En el momento que veis que ya perdimos la de 50, atacamos la de 100. Tenemos aquella pérdida importante porque bajó un 50% del mercado. Entonces, lo lógico es perder todas. Pero a mí me interesa esta etapa, ¿vale? La que buscamos es esta etapa. Y vemos cómo la de 50 se apoyó. ¿Veis cómo se acercó aquí? Se acercó, ni siquiera se tocó, ¿eh? Ni siquiera se tocó. ¿Vale? Si lo podemos ver. A ver si me deja esto. Que no me deja, porque no sé por qué. Bueno, da igual. No llegó ni siquiera a tocarla. Hizo la cobra y se fue para arriba. En la siguiente sí la tocó, la atravesó un poquitito. Ya le hizo la cobra y ya nos fuimos para arriba. En este caso está pasando lo mismo, pero con la media de 100 y la de 200. O sea, perdón. Con la media, sí, con la media de 100 y la de 200, en realidad. Pero, bueno, la de 50 vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Vengo aquí, me acerco, no toco. No toco, ¿para qué tocas? Si nos ponemos más o menos en la zona, vemos que aquí se acercó y no tocó. Aquí se acerca y no toca. Hace la cobra y se va para arriba. Siguiente movimiento. Se acerca y sí toca, incluso cursa un poquito y después nos vamos para arriba. Pues podría ser. Quizás es un poco pronto para eso. ¿Vale? Quizás es un poco pronto para eso. Posteriormente a eso, ¿vale? Bueno, pues ya vimos que la pérdida de 100 fue irnos al carajo y la de 200, la clave ya para irnos fuera del mercado, mercado bajista. Vemos que fue la pérdida. Tocamos una, dos, a la tercera la perdimos. Retesteamos, primero zona y luego la media tal cual y adiós. ¿Vale? Entonces ahí tenéis las claves. Esas son las claves y de verdad que es que no hay más. Es así de sencillo. Lo que pasa es que empezamos a hacer zoom y nos volvemos locas. Y esta es la realidad. ¿Vale? Bueno, si vamos al mercado de diario, la vela de ayer fue muy muy buena, abrazando a la vela anterior, incluso el cuerpo de la siguiente. El mercado de hoy, cuatro horitas. Bueno, pues estamos a 26 minutos de cerrar esta vela de cuatro horas. Bueno, ¿qué necesitábamos? Pues llegar a la media de 200, tocarla en la zona de 64, 400 más o menos. Y a partir de ahí, pues veremos a ver. De momento ya hemos hecho un primer toque. Después de ese toque, retesteamos la de 100. Y vamos a ir otra vez para arriba, pero no hemos podido. El mercado no ha aceptado esos precios. Ni siquiera la de 50. Volvemos a repetir. 50, 100, 200. Ahí a 64, 400 más o menos. Depende del momento. La hora del día, pues podrá ser más abajo, más arriba. Bien, dicho esto. R6, por cierto. Muy bien. En cuanto al total market, perfecto. Vuelve a retestear con un mínimo ascendente la zona. Lo importante ahora que es un máximo ascendente. En el caso de que vayamos arriba. Si no puede con ese máximo, evidentemente volveremos a ir abajo. Pero volvemos a estructuras. Estructuras de un hombro, una cabeza y un posible hombro. Que sea un hombro más chiquitito, no importa. Es perfecto. Está muy bien. Importante hoy que empecé a verse un poquito de volumen. Un poquito de volumen. No hace falta tampoco una barbaridad. Pero un poquito de volumen más, sí. Así que bueno, vamos a ver si estas velas siguientes que vienen ahora empiezan a generar más volumen para esa subida que necesitamos ahí. Por la parte de la dominancia de Bitcoin, parada. Estuvimos ahí varios días más o menos en una misma zona. 54,75 hasta los 55. No conseguimos romper. Y bueno, de momento tampoco sube el mercado. Sube todo. Pero baja la dominancia del USDT. Baja la dominancia del USDT. Y baja la dominancia de Bitcoin. ¿Esto en favor de qué? Bueno, de momento el dólar que ayer al final dijo que no puedo, que me voy a más abajo. En favor de las altcoins. En favor de las altcoins. Así que muy bien. Bueno, EWT que ayer lo vimos. Pues ya está ahí haciendo lo que tiene que hacer. Que es consolidar ese movimiento que ha realizado. Y ARKM pues subiendo un 2 y pico por ciento. Muy bien. Después de apoyarse en la zona de soporte. Pues lo que tiene que hacer es subir. Y en un momento quizás más adelante. Volver a apoyarse en esta línea de tendencia. Cuanto más largo sea desde esta zona. Esta distancia. Desde un toque hasta el siguiente toque. Al siguiente toque más potente es el movimiento. Si más o menos se mantiene. Será un movimiento muy sostenido. Por otra parte. Vamos a ir aquí. A las perdedoras. De momento los cortos de Bitcoin. Que vuelven a perder. 468 puntos. Bien. Lo lógico. Después de ir a tocar esa línea. Lo lógico es que vayan buscando poco a poco una caída. A la zona. A atravesar la zona de los 425. Más o menos será lo que nos diga. Oye que sí que vamos a ir más abajo. Y vamos a seguir subiendo en Bitcoin. O va a rebotar y va a intentar atacar a través de la zona. Noodle. CEP. Mvr. DB. Idix. También. Lend. 2%. Poca chicha. Poca pérdida. Tampoco es nada del otro mundo. Vamos a los beneficios. A las ganancias. Shares. Stone. Muy bien con un 745. Caspa. Un 620. Ahí rompiendo la línea de tendencia. Esto es lo importante. No es solamente el precio. Sino el que estamos haciendo. Veis como el 50% de RSI se ha roto. Ha dicho ahí que me voy. Y a la acción del precio va en conjunción con el indicador. Así que perfecto. Vamos arriba. De momento el siguiente objetivo. Lo tenemos ahí. El 0.1475. VRSR SLK. Un 5%. Luego tenemos aquí con un 542. Tenemos aquí. 542. El render que sigue subiendo. Otro 4% al alza. A la zona del TP. Resistencia. Está claro. Es una zona que si la rompe. Bueno. Pues ya marcará máximos anteriores. Neblion 366. Tita. Un 362. Muy bien. Igual. Zona de resistencia. Escuentro de lo mismo. Esta línea es una zona de resistencia. Vemos que es en esta zona de pollos. Pero si no vamos a 4. 4 horas. Vemos bastante mejor. Que fue un punto de resistencia. Un punto de apoyo. Resistencia. Toda esta zona de apoyo. Resistencia. Y ahora hay que romperla. Hay que romperla. Y una rota. Pues ya podremos buscar los 2.5. 2.6. Volvemos a diario. CSPR. Rune. Un 3%. También bastante bien. Igual. En la misma zona. Una zona de resistencia. Todas. Todas están en una zona de resistencia. Que de romperla. Bueno. Pues nos llevaría a niveles. Pues bastante interesantes. De beneficio. Y bueno. Para tener mañana. Un sábado o sábado. Día de Alkwins. Pues tampoco estaría mal. Tenemos que haya. Bonk. Root. Ocean. Ajix. TRB. Que bueno. Lleva un impulso bastante interesante. Igual se encuentra en una zona de resistencia. La ruptura. De la zona de 143. Pues bueno. Ya nos llevaría. Eso. A los 2. 2. 2. 2. 2. O sea. No hay más. AVAX. Otro 2 y pico. ARK también. Bueno. Pues aquí tenemos AINJ. Intentando hacerle las suyas. Teniendo en cuenta que. El ciclo que lleva. Es tremendo. O sea. Es tremendo. Tipo Naka. Bueno. Naka lleva un poco más. SIS. Shushi. También por aquí. Los AXIS. XTZ. Y bueno. Pues Bet. Bet por ejemplo. 1.85. Toda esta resistencia. Está probando una zona de soporte. A partir de aquí. Lo que le queda es. Ir a la alza. Lo que pasa es que. Bueno. Como esta línea de tendencia. Del R6 se ha perdido. También podemos encontrarnos. Que estas. Que nos van marcando. Un poco el camino. Nos encontremos con que tengan. Una caída mayor. Y que el mercado. Sea un indicador. De que el mercado. Puede caer. ¿Vale? Que por cierto. Yo pienso que sí que puede caer. ¿Vale? En cualquier momento. Pero. Vamos a estar lateralizando. Unos meses. Con lo cual. Tampoco hay que volverse muy loco. De que. Si el siguiente impulso viene. Y viene antes de tiempo. Pues bienvenido sea. Pero. Ojo. ¿Vale? Cuidado. ICP 1.7. Y bueno. Ya estamos aquí. Fuera de. De precios. Ya un porcentaje muy chiquitín. Vamos a terminar con Bitcoin. 4 horas. Intentando romper. Esta zona de resistencia. En la que fue. Veis. Aquí se resistió. Aquí soportó. Soportó. Se testeó. Y volvemos a testear. A ver si podemos romperlo. En favor de irnos. Primero a por los. 63.750. Y después. A por los. 64.500. Que más o menos. Nos coincide con esas zonas de resistencia. Que tenemos ahí. Así que. Poco más que añadir. Vamos a ver qué tal. Y cómo se portan estos señores hoy. Que en el día de ayer. Fueron bastante bien. Y los. Dineritos. Los dineritos. Que se agenciaron. Quitando Grayscale. Que nuevamente. Tuvo. Tuvo pérdidas. Bueno. Pues fijaros. Que no fueron gran cosa. Pero fue un positivo. Y volvemos a. A decir. Todo esto. Tiene que ser un cambio de tendencia. Es una tendencia. Que va. Yendo a positivo. Vale. Evidentemente. Todas estas pérdidas. Que había aquí. En Grayscale. Pues un par de días positivo. Un día negativo. Otro día plano. Otro día negativo. Pues a poco a poco. Irán a. Irán a mejor. Digo yo. Pero vamos. Que ahí todos. Todavía creo que tienen que vaciar. Un par de. Un par de sacas. Vale. El equilibrio del intercambio. Es positivo. Y eso es lo que se busca. Así que bueno. Chicos. Chicas. Lo que digo. Siempre invertir. Mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. Chao.